Sí, realmente con muchas expectativas en esta cuarta edición, un trayecto en desarrollo emprendedor muy exitoso, que ya superó las 1.500 inscripciones en los diferentes módulos que lo componen. Este año también con algunas particularidades, en donde pasamos de una modalidad 100% virtual a una mixta, en donde de los cuatro encuentros que conforman cada uno de los módulos, una clase va a tener carácter presencial. Luego, en cuanto a la carga horaria y demás, siempre se continúan con 20 horas por módulo, con 12 horas de clases y 8 horas en cuanto a actividades prácticas para justamente desde el hacer, desarrollar las capacidades para emprender. En este primer módulo, ¿qué temática se va a estar abordando? Son las dimensiones y conceptos del emprendimiento. Entonces se hace un abordaje bastante integral de lo que implica el emprender, las diferentes concepciones, con una visión bastante amplia, no centrada en la persecución del lucro como finalidad, sino emprendimientos con propósito, con diferentes tipos de impacto, incluso viéndonos como emprendedores dentro de las organizaciones en las que estamos. Entonces ese primer módulo es justamente el que da inicio a un trayecto que se conforma de 10 módulos de capacitación en distintas temáticas. Los cuatro primeros son obligatorios para completar el trayecto y de los otros seis, el alumno elige cuatro y ya con eso completa los ocho módulos para acreditar su certificado de que completo el trayecto de formación en desarrollo emprendedor. ¿Viene gente con los emprendimientos ya iniciados, con una trayectoria ya en algunas áreas de trabajo o es gente que está empezando recién? Bueno, en ese caso también hay una cierta diversidad porque hay un porcentaje interesante de personas que tienen un proyecto para emprender, pero también otras que están actualmente con un emprendimiento, una empresa en marcha o una unidad de negocio nueva de una empresa que está en marcha y otras personas que quieren desarrollar las habilidades para emprender aún sin tener definida cuál va a ser su área de trabajo o su proyecto concreto. Para quienes estén interesados en participar, ¿hasta cuándo son las inscripciones y cómo pueden hacerlo? Bueno, el curso del primer módulo inicia el 11 de marzo, es de 17 a 20, los días martes y viernes se cursan de 17 a 20, están abiertas las inscripciones hasta el mismo día del inicio del cursado. Pueden tener toda la información en las redes sociales en arrobavintech.unrc, en Instagram, Facebook, Twitter, también en el sitio web de la universidad. Al inicio pueden estar identificando en los banners el trayecto de formación en desarrollo emprendedor, la inscripción es sumamente ágil y también para aquellos que no son ni egresados ni estudiantes de nuestra universidad, está abierto el cupo extracurricular.